¿Qué pasa polleros? Soy Kilo y hoy voy a enseñar cómo crear cuenta, descargar y jugar ION 6.2 ruso. Recordar que es un servidor que podemos probar la versión de ION 6.2 hasta que esté disponible en los servidores europeos o americanos. Recordar también que el juego está en puro y duro ruso y la interacción ocupa más o menos 30 GB. Es muy fácil y ya me habéis pedido mucho los links y como va a ser una barbaridad tener que entrar a todo, os hago el vídeo y os enseño cómo se hace. Es muy fácil y como siempre lo digo, apoyar el canal, suscribiéndose al canal y compartiendo el canal para que cada día seamos más y más. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es crear la cuenta en GameCoach, que es el encargado de distribuir ION 6.2. No sé si esto es tucha o es pirata, pero pasa que no, porque si lo veis aquí abajo, dicen que el linea G2 y ION son una marca registrada de N de Cershaw. Lo mismo el ION 6.2, es el GameCoach ruso oficial. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Es tan fácil como darle a Create a Code, ¿vale? Vamos a darle a ION.Robot o Robot. Vamos a poner una contraseña, ¿vale? Vamos a poner un email. Este es mi email, por si me queréis enviar alguna vez algo, quizás seamos yt.gmail.com. Le damos que hemos leído las reglas y le damos a Create, ¿vale? Nos van a crear ya una cuenta y nos van a dar un password aleatorio. Es importante que cambieis el password. Lo vamos a copiar y vamos a loguearnos dentro de GameCoach. Pues hacemos lo de antes, que le alzamos, ¿vale? Nuestro email, recordad, y lo digo de siempre, usar email de Gmail, que va muy bien. Bueno, ponemos la contraseña y nos logueamos. Login. Ahora aquí vamos a darle a Changi Password. Y aquí vamos a poner, otra vez, vamos a copiar el email que nos han dado y vamos a poner nuevo. Así de fácil, ¿vale? A ver, creo que se me ha ido la olla. Vale, no pasa nada. Vamos a ponerlo. Y ese por ahí. Y ese por ahí. Bien, veis. Padre, sus asum. Ahora lo que hay que hacer, sí, que me ingresé en el password, ya lo sabéis. Ahora lo que hay que hacer es entrar en vuestro email y activar la cuenta. Yo voy a entrar en el email y voy a activar la cuenta. Os voy a enseñar cómo es el email que hoy llega, ¿vale? Llega automáticamente, así que no hay ningún problema. ¿Veis? Aquí está. Vamos a darle y se activará la cuenta, ¿veis? Cuenta activada. Es importante porque, tanto como para toquear, toquetear algunas opciones del GameCode, como también entrar al juego. Y bueno, ya veis que, bueno, nos va a pedir todavía bloquearnos porque no le da a recordar. Bien, ya tenemos lo que es la cuenta creada. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a darle al segundo link. Recordad que los links los tenéis abajo, tanto para crear cuenta como para bajarnos el launcher. Y nos vamos a bajar el launcher. Esta es la página del launcher. Y es tan fácil como darle aquí encima. Lo guardamos, ¿vale? Y se descarga. Y ya lo hemos descargado, lo vamos a ejecutar. Yo lo tengo aquí minimizado, ¿vale? Vamos a abrirlo. Y este. Como veis, nuestro amigo tiene el N2 Classic, el lineaje 2. No sé qué diferencia entre uno y otro. Ion 6.2 y un Ion, no sé para qué vale el Ion, pero bueno. Le damos Ion 6.2. Y aquí le damos a UGDATER. Y empezará a bajar el juego. Recordad que el launcher se instalará donde vosotros hayáis elegido. Por ejemplo, cuando le damos el launcher y se ha descargado, no va a decir en qué carpeta. Yo lo he instalado en una carpeta mía. Así, os pondrá por defecto el disco duro y la carpeta GAMES. ¿Qué? ¿Vosotros queréis elegir otra? Podría hacerlo. El caso y lo más importante es darle aquí. UGDATER. O el launcher. ¿Vale? Y empezará a bajar. Cuando ya se haya bajado, puede ser tan fácil como darle. Vamos a necesitar esto para jugar. A ver. UGDATER. Vaya que tenga algo más que bajar. ¿Vale? Os saldrá esto. Se le cuenta. Cuenta de FAUD. Y ahora os doy a ver que entramos. ¿Vale? Y ESTATUS ACTIVA. Le damos a PLAY y podremos jugar. Es así de fácil. Una vez dentro, os saldrán ELEGIR para ELEGIR dos servidores. Un servidor que claramente pone en el nombre 25.8 y un servidor que pondrá 6.2. ELEGIR el servidor 6.2 y ya está. Os recuerdo que está en puro y duro ruso. Tenéis cuidado con los botones. Porque ahora mismo, en vez de darle a aceptar, le voy a dar a cancelar. Pero bueno, más o menos moveros y podéis llegar. No me hagan preguntas sobre el tema de los botones. Porque yo no soy ruso. Yo... Mi ruso está ilimitado a darle a con suerte y demás. Y ya está. Así de fácil. Si aún así tenéis algún que otro problema, ponedlo en los comentarios del vídeo. Recordad un fuerte like al vídeo. Compártelo. Y recordad que esto es para ver cómo es la 6.2 hasta que llegue a los servidores de América y de Europa. Que va a hacer cuando le demos caña al juego. Ahora mismo, pues... Bueno, vamos y viéndolo. A ver qué tal. Sin más, soy Kira y me le pido. Y gracias por haber visto el vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.